Existen casos en hombres y mujeres que son detectados con cáncer de mama, pero el índice más alto recae en la población femenina, según algunos estudios realizados. Esto lo menciono porque efectivamente es una patología que puede dar a hombres o a mujeres, sin embargo en mujeres es muy alto el índice. Lastimosamente en el Ecuador tres mujeres mueren cada día en el Ecuador a causa del cáncer de mama. Y otro dato súper importante, las mujeres que son diagnosticadas en cáncer de mama, sobre todo el 73% ya llegan lastimosamente en estadios intermedios o avanzados. Es por eso que Solca, Avon y la empresa Roche lideran una campaña de detección a tiempo del cáncer de mama. Además brindan exámenes totalmente gratis. Nuestras barreras, la campaña busca contribuir a este objetivo país. Entonces comentarles que en la primera red informativa nosotros no tenemos una página web en línea donde todas las personas pueden consultar todos los mitos, verdades, qué hacer, qué no hacer, qué tipos de cáncer hay. Toda la importancia y toda la información concisa sobre esta patología. Dentro de esta campaña también consta de dar charlas de información durante todo el año. En el caso de las personas de Napo, para acceder a estos beneficios es importante revisar la página www.ecuadorcancerdemama.com Sí, los invitamos primero que pueden ingresar a www.ecuadorcancerdemama.com donde pueden saber el tipo de alimentación que deben tener, los ejercicios, cuánto tiempo de ejercicio me va a ayudar a mí a prevenir. Las mujeres de 40 años y en adelante son las mujeres que tienen mayor riesgo de tener esta patología. Entonces, ¿qué debo hacer yo que estoy cerca de esta edad o mi mamá, mi tía, mi amiga que está cerca de esta edad? La información salva vidas. No queremos que piensen que cáncer es igual a muerte. Entonces, nosotros tenemos en nuestras manos el poder de la información. Para una segunda fase, estas instituciones buscarán aliados y así llegarán a más provincias del Ecuador. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.